A ver, los demás compañeritos estarás en listos para no perder mucho tiempo, mis hijitos A ver, ¿qué fue Aldaz? Si estás listo, mijo, y de no para seguir con otro, después presentas tú A ver, no les oigo, están hablando diez creo ahí, no oigo a nadie uno por uno, por favor mis hijitos A ver, Aldaz, dígame A ver, yo le voy a intentar compartir la pantalla pero solo se va, ustedes solo van a ver en él Bueno, siguiente entonces ¿Qué puede hacer, Miguel Macías? A ver tenga la bondad Arébalo A ver, no mijito, es la presentación papito Ya, si quieres me mandas por WhatsApp lo que tienes, pero bueno ya, a ver A ver Arébalo Presente, profe A ver, mijito, tu presentación ¿tienes lista, mijo? Profe, ¿de qué es? No, no la escuché bien en en la anterior clase que se me estaba entrecortando en internet A ver, ¿tienes la presentación? A ver ¿tienes la presentación o no? Sí, pero ¿de qué es? ¿de qué es? La presentación No, no, a ver, seguimos A ver, seguimos A ver, caguate Camilo Andrés siga, por favor Sí, por favor Ya, ya voy a compartir pantalla Gracias, mijito Bueno, buenos días, profe Hoy vengo a presentar mi exposición llamado Roblox 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 es una aplicación de computadoras y dispositivos celulares Hay una variedad de minijuegos para recoger y hasta puedes crear tu propio minijuego para que la gente disfrute y se divierta Puedes encontrar minijuegos de todo de todo tipo desde de terror de acción hasta parkour y tokens Los datos curiosos son el juego del momento con más visitas y jugadores activos es Adobe que la introducción en inglés significa Adobe PG tiene el récord oficial de ganar un billón de visitas en tres meses Los youtubers de Roblox que tienen cerca de 100 mil suscriptores son denominados youtubers stars que es un grupo hecho por el mismo Roblox Los primeros etapos de Roblox fueron en la beta del juego Los diseños eran muy diferentes de los actuales Los diseños antiguos reflejaron la cabeza redonda sin cara y con una ropa totalmente roja Bueno Ya Ya viene Espere por favor Ya la conclusión Roblox te puede diveter con una variedad de sus minijuegos muy entretenidos para algunos y ganas miles de visitas diariamente cada vez se agrega más contenido para mejorar los minijuegos y arreglar algunos fallos también hay eventos también hay eventos ejemplos como el Metaverse Champions y el Nickelodeon Choice Awards entre otros Esta plataforma brinda buen contenido para algunas personas y puedes votar por los matos que te parezcan mejores para tratar que suba más actualización Esto fue mi presentación Ya Muchísimas gracias Ya Profe está apagado su micrófono Hablando por teléfono Ya a ver tenga la bondad Siguiente Flores Ya que le comporte Ya Flores a ver mi hijito siga ¿Cómo es el cóndor andina? ¿Cómo es el cóndor? El cóndor andino es una ave enorme que se encuentra entre las más grandes del mundo capaces de volar Podemos ver un ejemplo ¿Dónde viven? El cóndor andino habita en las montañas de la cordillera de los Andes de América del Sur Esta especie ha sido localizada en alturas de hasta 5.500 metros Prefieren zonas de amplios espacios abiertos lo que le ayuda a detectar alimentos ¿Qué comen? El cóndor andino es un carroñero que se alimenta principalmente de carroño además de los cóndores salvajes habitan grandes territorios a menudo viajan más de 200 kilómetros de 120 millas del día en busca de carroña en el interior prefieren los cadáveres grandes la carroña es carne podrida Sí así es Ya muy bien mi hijito muchas gracias ¿Cuánto mide el cóndor? ¿Cuánto mide el cóndor? Una de hasta 3,5 metros y una longitud de hasta 1,3 metros desde el pico hasta la base de su cola El cóndor andino es una de las aves voladoras terrestres más grandes del mundo y podemos ver el ejemplo de cuánto mide Bien qué bueno Muchas gracias Gracias también mi hijito muchas gracias por fin acabé bien mi hijo bien mi hijito qué chévere bueno a ver siguiente Ian Fustón Ian Fustón no pues yo no tengo bueno mi hijito siguiente a ver tenemos a Juan José López ya profe ya mi campeón rapidito mi hijo yo le voy a hablar sobre la vida en otros planetas bien qué interesante la vida en otros planetas se refiere a la posibilidad de vida en los exoplanetas que son los planetas que están fuera de nuestro sistema solar para que haya vida se necesitan muchas condiciones para que un planeta tenga muchas condiciones como tener una atmósfera mucha agua estar una determinada zona donde se encuentra su estreña la zona habitable y etcétera etcétera sus ventajas y desventajas una de sus ventajas son que podríamos ampliar nuestro conocimiento sobre el espacio y que tendríamos muchas respuestas a preguntas que en la actualidad no se han respondido con certeza pero en cambio una de sus desventajas son que se requeriría una gran cantidad de tiempo y mucha ayuda tecnológica o también que habría la posibilidad de que no habría vida y que nosotros somos los únicos seres vivos en el universo y que toda la búsqueda haya sido en vano muchas gracias por su atención muy bien mi campeón excelente gracias por tu presentación también bien bien vamos con Macías ya dice ya mi campeón déjeme compartir ya puede ver licen sí con mucho gusto ya exposición Miguel Macías sexto tiburón blanco tiburón blanco el tiburón blanco es el tiburón más grande su dieta es cien carnívoro y está compuesto por grandes mamíferos marinos como focas o leones marinos aunque aunque también puede comer car cetáceo cetáceos tra tortugas tortugas diferentes tipos de otros tiburones o peces y rayas durante su juventud el tiburón blanco mide diez años diez años de edad cuando mide alrededor de 3.5 o 4 metros mientras los las hembras en entre los 12 y 18 años cuando miden 4.5 a 5 metros de longitud fin gracias ya muy bien gracias Miguel gracias se escribe con C por si acaso no mijito gracias 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 muy bien bueno siguiente es Génesis 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 Medina a ver dígame la presentación la mía por el whatsapp de mi ma es Paulina ya muy bien a ver Génesis no está presente Henry Sánchez Henry 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 Sánchez a ver campeón estás tras con la cámara inactiva bueno nadie más Efraín sí profe ya tengo es que me confundí ya tengo sí tengo a ver Efraín a ver rapidito rapidito ya ya le comparto ya mi campeón a ver aquí está y así se ve sí ya está compartiendo muy bien siga campeón buenos días profe y compañeros hoy voy a presentar acerca sobre la orca y acuraciones de la orca las orcas llegan a vivir entre 50 y 80 años aunque la mortalidad entre las crías es muy alta cualquier época del año y en promedio las orcas hembras parean aún única cría cada cinco años como son sus crías las crías pesan 180 kilos y miden dos metros gracias ya muy bien campeón eso es listo bueno tú eres arevalo no es cierto sí ya mi campeón bueno nadie más entonces bien vamos a continuar entonces con escritura tenga la bondad a ver tenga la bondad que me decías tú que me decías esteban no te entiendo mijito que me dices papi no se puede presentar a ver quieres presentar dice que en qué página hay que trabajar bien tenga la bondad entonces vamos a la página 52 por favor bien tenga la bondad página 52 va a ayudar leyéndome matías valseca la parte de arriba tenga la bondad la simplificación de la escritura tuvo lugar con la invención del alfabeto por los fenicios ya tenemos hecha la la 52 y el alfabeto fenicio consta de 22 signos todas consonantes ya correcto la 52 ya tenemos hecha vamos a la 53 siga nomás mi hijita siga nomás sí ya desayuné siga nomás la 53 siga nomás a ver a ver Julianita lea la parte de arriba por favor posteriormente los griegos imitaron el alfabeto feminicio y lo mejoraron añadiendo las vocales el mismo que se mantuvo ochocientos a c dando paso a los alfabetos modernos muy bien eso quiere decir ochocientos años antes de Cristo antes de Cristo eso quiere decir muy bien entonces en las instrucciones al igual que la página cincuenta y dos lo que debemos de hacer es solamente copiar copie lo que está arriba copie tantas veces abajo solamente tiene que en las instrucciones dice que hay que copiar el abecedario con las vocales ya lee y aprende escribe en letra cursiva varias veces tienes que copiar el alfabeto el alfabeto a ver David el alfabeto pero con las vocales ya el alfabeto pero con las vocales ahora entonces a b c d e f g h i j k l m n n o p q r s t u b w x y z bien david entonces tenga la bondad de copiar el alfabeto vamos a hacerlo a ver vamos a hacer para hacer primero vamos a copiar en la parte de arriba las mayúsculas y abajo el mismo alfabeto pero con minúsculas estamos de acuerdo profe hay problemas si yo lo hice así así de a b c d e f g h i así pero en la anterior página sin la a la e la i y la o la en la anterior eran sin las vocales de acuerdo bien tenga la bondad la i y la o la Ya, vamos haciendo esto, ¿no? Así vamos haciendo primero las mayúsculas. Gracias. 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 A ver. Mire, usted mismo. Ah, ya has hecho con letra pequeñita, ya. Tienes que volver a repetir toda la hoja, amiguito. ¿Cómo? Volver a repetir todo el abecedario. Ya. ¿Pero cómo hago? ¿Cómo le borro? No, si nadie te dice que borres, no borres nada, solamente tienes que hacer. Por ejemplo, en mi caso. O sea, ¿qué repitas, Leo? ¿Repite otra vez el abecedario? Exactamente. Muy bien, David. Ya. Ya, yo ya hice ahí las mayúsculas. Ya, ahora voy a repetir las mayúsculas y después abajo le hago las minúsculas. Ya hacemos dos mayúsculas, dos minúsculas. Ya. Perfecto. Ya. Muy bien. Listo. Ya. 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 Bien. Vamos a trabajar dos minutitos más porque luego usted tiene que unirse a las nueve con su tutora, me imagino, no? Para que tengan un programita de por el día del niño. Bien. 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 Siga, siga mi hijito trabajando. Siga, siga mi hijito trabajando. Bueno. A mí me alcanzó el abecedario en tres líneas, Luis. A mí también. Ya. Mire, así me avanzó a mí. Listo. Así también me avanzó. Ya, muy bien. Y abajo vamos a hacer las minúsculas. Gracias. 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 Me acabé las dos. Ya. Repite entonces. Muy bien. Gracias. Ya. Ahí estamos. Fíjese. Ya. Listo. Bueno, mis hijitos. Ahí nos vamos a quedar. Usted termine, por favor. Y ya saben, cada página le sube al portafolio. Con esta ya debemos tener 53 páginas en el portafolio. Ya. 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 Ya.